Con clave de ocho secretarios generales autonómicos de Podemos en Toledo. Reunión a la que ha acudido, entre otros, el líder de la formación morada en Aragón, Nacho Escartín. El punto principal de la reunión es abordar la situación en la Comunidad de Madrid, donde el que era el candidato, Iñigo Errejón, concurrirá finalmente con la marca Más Madrid, que impulsa la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena. Los líderes regionales de Podemos quieren que se ponga fin a la guerra interna en Podemos porque temen que pueda afectar al resto de los territorios en las elecciones de mayo. Por eso se han puesto a trabajar en lo que llaman la Declaración de Toledo. Aquí somos todos Podemos, queremos construir espacios del cambio que van más allá de Podemos, queremos con fraternidad entendernos con otras personas y organizaciones, empezando por nuestra propia casa. Es decir, que esto no es un espacio de quiero reivindicar, quiero pedir a los demás. No, pues es que somos todos parte de lo mismo. Lo que queremos es organizarnos entre todos y todas.